No lo puedo creer, ¿eh? Para vos, que estás empezando a crecer y te sale la barba y decís Uy, qué gana de estar afeitadito, haces lo típico, te pasás ketchup por la cara y si no te alcanzas es lo más típico, que es chorearle el pati al vecino y en ese momento no vas al psiquiatra, que es lo que deberías hacer, no, en ese momento sacás una maquinita de afeitar de una taza, como si fuera totalmente normal Yo veo esto y te juro que nos merecemos el 2020, nos lo merecemos